Esta sección es patrocinada por Soy Tecnonauta. Hola a todos, yo soy Andrea Ine Camargo, Anderfrecita22, y el día de hoy voy a hacer un reto. Este es un reto, una video respuesta a Ami Rodríguez, que hizo el reto del Playback Challenge. Creo que así se pronuncia. Vamos a ver, vamos mejorando. Ah, ¿qué tal? Quedaron con las ganas de ver más de Andrea Ine Camargo. Yo también, tú tanto. Sí, uy, total. Seguro sí. ¿Qué tal, no? Además, es linda. Carismática. ¿Qué tal el cabello? Me encanta. Es regia, absolutamente. Y me siento feliz de ya, sin más preámbulos, darle la bienvenida a Andrea Ine Camargo, que está aquí en vivo en El Cuaderno. ¡Bravo! ¡Woohoo! Andrea, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el flow de esta mujer? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, súper contenta. Síguete, sienta. Gracias, estás en tu casa. A tu perfil. Espero que este momento no sea para momentos incómodos, ¿no? No. Segunda edición. No, por favor, no van a ser momentos incómodos, esperemos que así sea. Muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí en El Cuaderno. No, para nosotros, un placer que estés aquí con nosotros, porque no siempre hay muchas mujeres youtubers que se dedican al tema de hablar desparpajadamente, de hacer reír a los demás, de conectarse con situaciones que a todos nos pasan. ¿De dónde nació la idea de hacer videos en tu vida? Bueno, la idea nació desde que me empezó a gustar la actuación. Sí. Y pues yo estaba en Cúcuta, pues, soy de Cúcuta, a veces me sale la tierrita. Muy bien, hermano. A mí, me nota, mamá. También somos de allá. Y pues, la tierrita, el acento, el alza de uno. Pero me empezaron las ganas como de, bueno, quiero actuar, me gusta mucho la actuación y acá no veo como el medio para hacerlo, los grupos de teatro eran solo de universidades. Entonces dije, ¿por qué no YouTube? Entonces vamos a empezar a subir las cosas que me gustan hacer. Y empecé a subir mis videoblogs un poco locos, como ya habrán podido ver por ahí. Y funcionó. Empezó como entre amigos, entre familia. Había en los comentarios como de qué le pasa a esta nena, está loca, por qué hace eso. El punto de ridiculizarse. Sí, claro. Pero genial, genial, genial. Poder reírse, una de las cosas que le pasan no tan chévere es poderse reír de uno mismo y de situaciones que le pasan o que uno comenta en una tarde de café con las amigas, como, ay, me pasó esto con mi novio, me pasó esto con mi mamá. Y convertirlo en algo que no saque sonrisas. Entonces, por eso decidí hacer videos. Y también que entre risa y juego va uno que otro consejo, ¿no? Para toda la gente que está ahí pegadito. Sí, también, sí, total. Tome lo suyo. Eso está muy, muy chévere, André. Y has crecido muchísimo porque así como están los comentarios de, ey, ¿qué le pasa a esta niña? Está un poco loca. También están los comentarios de apoyo, de risa, que son más, obviamente, que los negativos. Qué chévere porque de verdad te has destacado en un medio que usualmente está dominado, se puede decir, por hombres youtubers que se dedican a ese tipo de videoblogs. Sí, claro. Aparte de que en YouTube como que, no sé, se generaliza que la niña youtuber es la típica niña que enseña peinados, maquillaje, uñitas. Y pues ver a una niña como hablando, ay, vamos a hablar de tipos de ex y así, con sus movimientos locos. Es como, ¿qué le pasa? Pero, pues bien, de eso se trata. Aparte que YouTube, como lo decías, no solo han sido comentarios como, qué le pasa a la niña, sino también he conseguido, por ejemplo, la beca de actuación. Ya dentro de poco, por ahí me ha dado como a conocer, por decirlo así. Y todo el tiempo que llevo estudiando en Bogotá Actuación, ha sido becada y gracias a que me vieron en YouTube. Ey, me encanta, felicitaciones. Pero yo quiero escuchar esa historia de verdad. ¿Cómo fue que vieron tus videos? ¿Quién los vio? ¿Cómo se dio para que estés becada? Bien, pues empecé llegando a Bogotá con una beca, un taller de actuación. Me enteré por Mateo Ramírez. Te amo, Mateo. Y me vine así como muy loca, con cero plata, cero contacto, cero nada, a estudiar. Y poco a poco como que fui buscando oportunidades, averiguando en escuelas. Y siempre llegaba al punto de, ¿y tú qué haces en Bogotá? Y yo, no, pues vengo a estudiar actuación y hago videos en YouTube. Siempre era como él, y hago videos en YouTube. Y los miraban y decían como, oye, ¿tienes talento? ¿Tienes con qué? Entonces, me becaban y me daban becas y así todo el tiempo he estado... ¿Quién es ella? Andreina Camargo y hace videos en YouTube. Y hago videos en YouTube. Muy bien. Y bien, gracias a Dios todo ha salido muy bien. Había tenido como, no sé, como una pausa en YouTube. Por, no sé, problemas personales, familiares, amorosos. Ok. Es más amoroso. Ay, Dios. Es más amoroso que cualquier otra cosa. ¿Viene un capítulo de Tusa? Por ahí viene... ¡Neeh! Viene una serie de Tusas. ¡Tajante! O sea, no es un capítulo, es una enciclopedia. Ay, Dios mío, ya me puse como... Unos dan plata, otros hablan de Tusa. Pero qué bueno que en Tusa salgan cosas chéveres. No, total. Y yo creo que lo que decíamos ahorita es que todo es un aprendizaje, todo en la vida. Entonces, rico poderse con el tiempo, sanar eso y que en vez de, no sé, producir en nosotros lágrimas, tristeza, produzca como risa, como qué chévere que me pasó esto para poder aprender de los errores. Y súper bien, súper contenta y con toda. Hay claros ejemplos a nivel mundial, ¿no? Adele, Sam Smith. Oh, por Dios. De las Tusas han sacado los mejores álbumes que hemos podido escuchar. Lo mejor de sí. Con lágrimas que hemos podido escuchar. Ya, si todo va muy bien. Muy bien. Échale una tucita encima, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo que pasa definitivamente. Bueno, André, te quiero contar que mucha gente está conectada con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Cuaderno 13. El numeral, como todos los martes que tenemos invitados tan especiales como tú, es el Cuaderno Youtuber, para que ustedes estén pendientes de preguntarle lo que quieran absolutamente a nuestra querida invitada, Andreina. André, muy chistoso ver tus videoblogs porque se nota que la pasas increíblemente divertida cuando los grabas. ¿Alguna anécdota de detrás de cámaras que nos quieras contar así que sea súper chistosa? Muchísimas, en realidad son muchísimas anécdotas. Cuando estaba en Cúcuta, no tenía un trípode, o sea, tenía uno, pero se me dañó, entonces inventaba, lo improvisaba. ¿Dónde levantó esa canción? La tierrita. ¡Ay, ay! No, se me van a poner a bailar acá. ¡Por Dios! ¡Gracias! Es del colegio. ¡Hágame el favor! Me siento en la izada de bandera. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Díganme la verdad, ¿qué te gusta ni han preparado? ¡Ah, no! ¡Todos lo bailamos! Pero es que esto es... Esto era obligado. Y la coreografía fue la misma en todo lado. No importaba el colegio. Pues yo me cuento. No, me sentí como en la izada de bandera del colegio. Genial, genial. Pero bueno, les contaba lo del trípode, lo improvisaba y... Después de ese paréntesis bailable. Sí. Y un día estaba así como con cajas de zapatos, con jarras de leche y se me cayó la cámara. ¡No! Entonces se me dañó, se me tiró el video, se me lo tiró completo. Es como la anécdota más chévere, pero pude comprar una cámara mejor. ¡Súper! Entonces todo funciona. Sí. Y ya. Cada cosa que pasa es por algo. Te va a llegar alguien mejor, recuérdalo en la cámara. Todo va a estar bien. No llores por ese hombre, no merece tus lágrimas. No más. Amiga, calma. Más bien, vamos a recibir en la línea un televidente que se encuentra conectado con nosotros y quiere hablar con Andreina Camargo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Hola, ¿cómo es su nombre? Cody. Cody, ¿cómo va todo? Hola. Cody. Cody, bájale todo el volumen al televisor y escúchenos solo a través del teléfono. ¿Listo? Eh... Cody, bájale todo el volumen al televisor. Ay, no se... ¡Camperón! Ahí va. Sí. ¡Corre, Cody, corre! Saque Cody. Ya. ¿Listo, Cody? ¿Ahora sí estás conectado con nosotros? No. Cody, haznos caso. Tienes que ir a tu televisor, bajarle todo, todo el volumen y solo escucharnos por el teléfono. ¿Listo? Cody. 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 Bueno, pues mientras esperamos que Cody le baje el volumen a su televisor, vamos a recibir una de las preguntas que están en nuestra página de Twitter. Laura Rubiano está preguntando algo tanto. Laura Rubiano pregunta, ¿qué te inspira a seguir día a día haciendo videos para YouTube? Bueno, me inspira precisamente los seguidores. Yo creería que los mensajes... Esta mañana recibió un mensaje muy lindo de Laura, es una chica que ha estado hoy desde que tenía como 500 suscriptores. Ajá. Y esa mañana recibí un mensaje así gigante, que parecía una misa, diciéndome como que le alegraba que volviera a YouTube, que yo le sacaba sonrisas en momentos en los que yo estaba muy mal, deprimida, triste. Y eso motiva a seguir, porque tú sabes que a veces eres tú quien está así y saber que tú puedes llegar a cambiar esos estados de ánimo con un video, con una locura, con alguna ocurrencia, es realmente como que cautivador, por decirlo así. Entonces, eso es lo que me motiva a seguir en YouTube, a pesar de que cada día hay más YouTubers y más, más, eso es lo que lo impulsa a uno, como los mensajes, como hey, me encantan tus videos, todo eso me encanta. Sí, además que es como un espaldarazo para toda la labor que uno viene haciendo, que es muy chévere también, pero que uno sentir que hay personas que lo apoya y que está ahí pendiente de lo que uno hace, es lo mejor. ¿Color favorito? El azul. ¿Comida favorita? Arroz con pollo. ¿Programa de televisión favorito? El perro, animal favorito. ¿Y programa de televisión favorito? The Walking Dead. Gracias por venir. Acá todo. Bueno, por acá tenemos una pregunta de Pilar Camacho, también a través de Twitter, que dice, arroba cuaderno 13, arroba Andreina Camargo, numeral, el cuaderno de YouTube. Si conocieras una fan, ¿la olvidarías y harías como si nada hubiese pasado? Si conociera una fan, sí. No, yo creería, de las personas que he conocido así como seguidoras, o ya hacen parte de mi vida, de hecho los conozco como, hey, sí, todo, celular, todo y ya es un parcero más. Sí, sí, total, creo que así es que es la jugada. Bueno, empezaron a llegar bastantes preguntas por aquí, mira, arroba camo guión bajo 12 se dice, numeral el cuaderno youtuber, hola Andre, soy Camilo Martínez, mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo en YouTube a la hora de grabar? Mi mayor obstáculo en YouTube a la hora de grabar, yo creería que ha sido las cámaras, sí, las cámaras, porque no sé, pero como que soy muy destrozona o no la sé manejar, pero se me cae, o de pronto en la loquera de grabar los videos como me muevo como loca, pateo el trípode, se me cae, se tuerce el lente, algo le pasa. Entonces creo que eso ha sido como el mayor inconveniente, de resto no, y por ejemplo en este momento se me dañó el teclado y tenía que editar el último video así súper rápido, y lo edité con el teclado en pantalla, entonces arrastre el teclado a Sony Vegas, DLS para cortar y así lo saqué. Pero qué tal empresa. Toca, toca, toca. Andreina Camargo no le tiene miedo. Por actitud. A nada. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Cúcuta, Norte de Santa Fe. Claro que sí, un aplauso para Andreina Camargo, que hayas estado con nosotros. No, gracias. Por favor, otra bailadita, háganme el favor. Ya que la tiene con la grabada. En redes sociales, invita para que te sigan, tu canal, todo. En todas las redes sociales, arroba Andreina Camargo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como Andreina Camargo. Andreina Camargo, Andreina Camargo. Y saludos, saludos para la gente. Sí, sí, saludos. Saludos, saludos para mi mamá, que está allá en Cúcuta viéndome, un besito mamá. Que mande pastel de garbanzas. No sé, para la Vivo, para todos los que están viendo en este momento, el Canal 13. Y la bailadita. Y la bailadita. Bueno, nos vamos con bailadita y hay nota de cuaderno y ya venimos con invitado musical porque el programa de hoy está buenísimo. Ahí va, ¿cómo es? Va. Esta sección fue patrocinada por Soy Tecnonauta.